Aplausos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Empecé con fiebre y me escribió que estaba en ética me escribió que hace transfusión y después no me acuerdo de más nada porque caí en coma y pasé porque cuando estuve en coma pasaron muchas cosas muchas personas pasaron que yo no esperaba se preocuparon por mi hasta llevaron a un pastor y me volaron todo estando en coma porque me lo contaron y los médicos no me daban me daban el 10% de probabilidades de vida directamente ya mi familia estaba esperando lo peor y creo que estuve como 3 semanas en coma hasta que desperté y después, bueno, la recuperación la verdad que por todo lo que me contaron y la pasé muy mal yo la verdad que cuando me desperté me aferré mucho rezaba mucho y hoy por hoy estoy acá y hoy por hoy estoy acá no sé qué más decir porque mucho de todo lo que me hicieron no sé nada estuve más allá que acá pero volví y no sé todo lo que yo recuerdo le doy gracias a todas aquellas personas que oraron por mi que se preocuparon que estuvieron personas que yo no esperaba personas que no conozco y le doy gracias y le doy gracias gracias a Dios hoy por hoy estoy acá parada cuando ya directamente no tenía nada de probabilidades de vida ¡Gloria a Dios! así que... gracias ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si querés comentar algo y le pedís a decisión de tu vida ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, no esperen acá palabras de diccionario porque va a ser medio complicado y menos facilidad de expresión simplemente bueno, yo también esperando tanto tiempo de sufrir al lado de ella caí también me agarró anemia crónica depresión gastroenteritis por todo el sufrimiento que tuve al lado de ella porque yo así como la llevé la quise traer pero no pude en el momento que ella se iba recuperando caí yo también estuve muy complicado también doy gracias a Alberto, a Luis, a la esposa que fueron a orar por mi que yo ya estaba porque en un momento pensaba que mis hijos se van a quedar sin padre y sin madre pero bueno estamos acá estamos acá y bueno vamos a seguir se ve que no nos quieren todavía vamos a seguir acá así que ya fue nada, eso nada, no tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!